Oh, ¿qué es esto? ¡Oh! ¡Es hoy, es hoy! Vos sos pueblo, sos amor, sos esperanza Es mañana ¡No! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Igual te quiero, Montez! Es mañana, mirá, tenía todo pronto para hoy Es clásico mañana, no era hoy Es hoy, es hoy Igual te quiero, Montez Escuchar un cachito de esa canción Me cambió el día, Montez Me cambió el día ¿Sabés qué pasó? Lo bueno es que si es hoy, mañana va a tener el resultado Claro, claro ¿Sabés lo que pasó? ¿Viste esos días que vos decís que no es y vos estás convencido que es el que vos te pensás? Jueves, jueves, jueves Hoy le pregunté en la puerta No sé si fue a Gonza Le digo, hoy es jueves No, a Fer Levy Le digo, hoy es jueves No, miércoles Ahí voy Y ya hice todo para jueves Yo decía, padre, ¿qué fecha me olvidé? Lo que son los años Lo que son los años No, está perfecto Bueno Está bien Para, Montez Igual, digo, esos espacios Usted quiere hacer como que jueves Haga lo que quiera Haga lo que quiera Igual no tenía ningún chiste Para así Bueno Bueno, pues tiene el resultado ahí, no, no tiene Sí, ya lo sé el resultado No lo voy a decir porque voy a tener un lío bárbaro Pero lo sé de adentro el resultado Elbrian Bueno Viaje espacial Hoy estaban comentando eso ¿Lo vieron? El multimillonario y fundador de Amazon Jeff Bezos Voló este martes al espacio En un exitoso vuelo tripulado a bordo de su nave New Shepard El proyecto apunta a desarrollar un servicio turismo espacial ¿Qué les parece? Vamos para el espacio, vamos para el espacio Aunque no es para tanto Ir al espacio para ver la tierra arriba Dos minutitos, nada más Es lo mismo Entrás al Google Earth Es lo mismo Lo ves en una pantalla y esto lo ves por una ventana Pero no va a ser lo mismo ¿Usted qué tiene dinero? ¿Usted gastaría en eso? Yo ya fui varias veces Acérdate que además tiene familia que trabaja en la NASA Ah, sí, yo lo escondré Tiene la cantina en la NASA, claro Bueno, el millonario dijo Es el mejor día de mi vida Después que bajó de la cápsula Y se va a haber tomado unas cápsulas también El viaje fue tres personas, iba Iba su hermano mayor Iba la pilota pionera Wally Funk Que tiene 82 años la señora Una genia Una pilota pionera, una crack Este, y un joven holandés de 18 años Claro, hijo de una empresa Oliver Damend Que ocupó el asiento de un comprador anónimo Que pagó 28 millones de dólares Pero tuvo que posponerlo por conflictos de horario Vos sabés que no voy a ir Porque tengo gastroenterólogo ahora En el camu Ahora, viste que cuesta Para pedir los números Te van para tres meses Claro Andá vos Claro Se tenía que vacunar Le quedan 28 millones a favor No 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 No, los perdió No ves que dice Que va en lugar Ah, viaja en el próximo Claro, le dejaron así Ah Sí, seguro Ah, me mataste todos los chistes que tenía ahora Que eran que habían perdido Le sentó certificado No, no, pero Es como que 28 millones Es como que yo te diga Tengo entradas para ver a Montelongo El 22 Y el 23 de septiembre En la trastienda Claro Y cuando llega el momento Te vas un asado No ¿Ustedes sabían que el 22 y el 23 Estamos en la trastienda? ¡En serio! Sí, seguro Y ya están las entradas A la venta de Navidad A reír, a gozar Tienen que ir Todo el equipo de desayunos Normal, ¿no? Todo ¿Cómo metí esta noticia? Vamos a meterle el chivo Increíble ¿Cómo concateno todo? Con qué Paganini y Aroeleche Están estudiando ¿Qué se puede hacer Con precios de combustible? Dijo la calle Pou Porque ¿Qué pasó? Lo que explicamos hoy Bajó en el mundo Del petróleo Pero claro El sistema ahora que tienen Dijeron que era sujeto A la suba o baja Del petróleo en el mundo Y así va a estar Este ¿No? Cambiando Variando El precio de la nafta Pero digo que se compró Otro precio Que hay que ver Claro Pero igual Siempre hay algo Pero la calle La calle A mí lo que más me llama La atención Es que se entere por noticiero Claro Se enteró por noticiero Que bajó el petróleo Está Y bueno Le mandó un mensaje A Paganini Que es el de industria Y a Aroeleche Este Que Le puso Bajó el petróleo Le puso un mensaje ¿No? Y ahora están analizando Le escribí un whatsapp Le escribí un whatsapp Bajó el petróleo ¿Qué hacemos? Bajamos la nafta Y bueno Azucena Me contestó Con un perrito Con un embotecón De un perrito Pasa arriba Se reía Y Paganini Me encajó el visto Tengo miedo Que me mande al negro De whatsapp Claro ¿Qué le van a decir? El presidente te dice Voy a bajar Intendencia de salto Prohibió el uso Y la comercialización De la pirotecnia sonora ¿Mirá? Bien ¿Sí? ¿Aleluya? ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Claro, obvio Bueno La iniciativa surgió De la justa departamental Y se aprobó Con los votos De todos los partidos Así que no hubo uno Que dijera ¿Y a partir de cuándo Ya se puede? ¿Cómo? Pero es, perdón No escuché bien A nivel de todo el país Salto Por departamento Salto Por alto Se sumó a otros departamentos ¿Se acuerdan que ya hemos hablado De otros departamentos? ¿Se acuerdan que se rompió el cielo? ¿Usted rolaba? Río Negro No me acuerdo ¿Sabés la alegría que tenía La gente que promovió eso? Que estuvo tantos años Luchando por eso Dice que se abrazaban Brindaban Tiraban cuetes ¿No sabés? No Montes No Pero cuetes sin ruido Son los peores Todos sabemos ¿No? Ah, Montes Juicio, Montes Ah Los sordos son imbancados Bueno Miami Buscan a hombre Que asaltó un shopping Ay, qué hizo Usando como arma Repelente para osos ¿Repelente? La policía de Miami No Busca a un hombre Que este fin de semana Usó aparentemente Un repelente para osos Para robar unas velas ¿Unas velas? Unas velas En una tienda De un centro comercial De Miami Y dejó al menos 35 personas Afectadas Por el coso Parate Claro, no Pero hay gente Que le llama la atención Que hay repelente Para osos ¿Te pensás que a los osos No los pican los mosquitos? Ah Qué raro ¿Acá dónde venden Repelente para osos? Lo venden, ¿no? Yo fui Yo fui al almacén Al almacén de mi barrio Venden Digo ¿Venés repelente para osos? Tengo Rusia Oso en celo Ataca dos veces A su adiestradora Con intenciones De copular con ella Ay, no ¿Copular que es una cooperativa o algo? No Ay, qué horrible, Montes Qué horrible eso Lesionada en el primer ataque ¿No sabés lo que es el video? Ay, no Está el osito, la señora Y el osito Que se le prende como un perrito Ay, no Pero un oso No un perro No es en la piernita Porque el oso es así Ay, qué horrible No El perrito que te agarra el tobillo Ojalá fue Y en el primer hace así Y no sé qué Y vienen unos a controlarlo Ay, po Y después, bueno Sigue el número ¿No? Porque era en un circo Y sigue ella haciendo el número Y el osito hace la dos morisquetas No sé qué Y a la tercera Ya se le viene encima El episodio tuvo lugar El pasado sábado 17 En Traveling Circus En Rusia ¿Viste que los rusos? Y siguen Todavía siguen usando animales Por eso que no debían tener animales Uno dice pobre poquilla Pero también pobre animal Claro En un comunicado De la administración del circo Explicó que el animal Se comportó de ese modo Porque se encuentra en celo O sea que es la temporada De apareamiento de su especie ¿Por qué lo pusieron? Si sabés que está en celo Es la temporada Porque no les importa Nada Nada Bueno Este Apareamiento de su especie Por ello sería la razón De sus desesperados Desesperados intentos De acoplarse al cuerpo De su entrenador Qué raro ¿No? Acoplarse Dice ¿Viste? Sí ¿Eh? Monte Usted nunca vivió Una situación así No Pero me he acoplado Varias veces Me he acoplado yo No te Claro Vos mañana por ejemplo Tenés que llamar a una chica ¿Entendés? ¿Ya? ¿Llamás? Y si Escuchame ¿Qué hacemos hoy? ¿Nos acoplamos? Hablando de acople Martita Voy para ahí con el acople Mija No 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 ¡Uy!